Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, quien les habla Omar Lugo, junto con nuestros invitados abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tenemos el gusto de darle la bienvenida a la activista en derechos humanos, Esperanza Hermida. Ella es coordinadora de PROVEA, el programa de prevención y acción de los derechos humanos en Venezuela, una de las organizaciones no gubernamentales más activas y que tiene mucho trabajo, por cierto, en estos días, en un país sometido a constante presión. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias Omar, muchas gracias por la oportunidad de conversar de este tema tan crucial en este momento en nuestro país, como es el tema de derechos humanos. Y es una pena que en Venezuela no existan tribunas como esta para discutir en los medios locales libremente la situación, pero al menos llegamos por internet también y los venezolanos en todo el mundo podrán acercarse. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen a la fecha de la situación de los derechos humanos en Venezuela, sobre todo considerando los acontecimientos más recientes? Fíjate, uno de los primeros elementos que sería importante destacar es lo que tiene que ver con la situación de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, ha aumentado lamentablemente la situación de pobreza y de exclusión de una amplia gama de sectores sometidos a situación de vulnerabilidad en el país. Nos referimos a personas adultas mayores, nos referimos a trabajadores y trabajadoras, nos referimos a personas que están en situación de desempleo, pero adicionalmente nos referimos también a la crisis en el sistema de salud que afecta a todos los venezolanos, incluyendo no solo a aquellos que están en situación de vulnerabilidad social y económica. Lo otro que es importante también señalar es que tenemos un retroceso en materia de libertades democráticas, lo que significa que en cuanto a los derechos civiles y políticos, tenemos efectivamente una situación de extrema gravedad. Provea lo ha venido denunciando, no solamente en el año 2015, en el año 2014, a propósito de las protestas que se significaron en el país y que por primera vez en nuestra historia tienen la triste cuenta de más de 3.000 personas detenidas por haber participado en manifestaciones, el 80% de esas manifestaciones fueron manifestaciones pacíficas, sino que adicionalmente tiene entonces el récord también de contar nuestro país con un conjunto de leyes, un conjunto de normas desde el punto de vista jurídico que criminalizan la protesta, que criminalizan la participación política de la ciudadanía en la demanda, en la exigencia ante el Estado, ante el gobierno del cumplimiento de derechos. ¿Cuántas de estas personas quedan presas todavía? Alrededor de unas 100 personas todavía tienen una privativa de libertad, tienen condiciones de suspensión, de movilidad, porque no todas están encarceladas. Es buena la pregunta para clarificar. Hay algunas que están en situación de caza por cárcel, es decir, que tienen medidas especiales de retención o tienen también otro tipo de medidas como es el caso de la prohibición de salida del país o también tienen una que es muy arbitraria desde la perspectiva de derechos humanos, que es la suspensión del derecho constitucional establecido en el artículo 68 de nuestra Carta Magna, que es el derecho a manifestar los jueces de control, los jueces que han tenido conocimiento de estos casos, que casi en un 90% no han pasado a la fase de juicio, sino que han sido jueces instructores, han impuesto en sus decisiones la prohibición a las personas que están sometidas a enjuiciamiento que tienen dentro de la situación jurídica una condición particular, les han prohibido manifestar. Entonces tenemos alrededor de 100 personas con estas distintas prohibiciones, pero en general el grueso, vamos a decirlo así, de las 3 mil y tantas personas efectivamente están en libertad. Hay algunos casos de estos que son, digamos, emblemáticos por la cantidad inmensa de violaciones que ha meritado incluso de la Comisión Interamericana algunas medidas de protección especial. ¿Cuáles son esos casos? Porque como periodistas hemos recibido y publicado algunos trabajos sobre el caso de La Tumba, por ejemplo, que es un centro de reclusión de la policía política, el SEBIN, para los que no saben, que queda en Plaza Venezuela, en Caracas, un sótano donde, según las denuncias, se mantienen aislados algunos estudiantes presos en condiciones precarias y de violación extrema de sus derechos. En ese caso específico, si bien PROVEA no trabaja directamente derechos civiles y políticos, porque trabajamos derechos económicos, sociales y culturales, somos solidarios con aquellas organizaciones que sí lo trabajan y hemos trabajado en conjunto con el Centro de Derechos Humanos, por ejemplo, de la Universidad Católica Andrés Bello, cuya directora es la doctora Ligia Bolívar, y con ellos hemos adelantado todo un análisis acerca de ese tipo de situaciones y, en efecto, allá hay una importante cantidad de violaciones al punto que se ha transgredido el Pacto Internacional contra la Tortura, tratos crueles e inhumanos, e incluso la recientemente promulgada ley con la misma denominación, que si bien significa un avance desde el punto de vista legislativo, no es menos cierto que desde el punto de vista de las prácticas, de los órganos encargados de implementarla, ha representado un retroceso, porque, en efecto, ahí no solamente hay denuncias, nosotros, particularmente, en una oportunidad, cuando estaba detenida la líder estudiantil, Sairam Rivas, nos entrevistamos con quien en ese entonces fue el director del SEBIN, cuerpo que usted acaba de mencionar, y le solicitábamos verificar las condiciones de su detención y tuvimos que actuar con intermediación de la Ciudadana Fiscal General de la República para que nos permitieran el acceso. En el caso de ella, no fue internada en la tumba y pudimos verificar sus condiciones, pero lamentablemente hay otros casos en los cuales nosotros no lo hemos verificado, pero hay las denuncias y no tenemos por qué dudar de la buena fe de las familias de las víctimas que están en esa condición, y adicionalmente hay un caso que es emblemático, el caso del señor Rodolfo González, quien, lamentablemente, murió, producto, dicen sus familiares, y la misma situación conduce a concluir que eso es así, producto de la presión psicológica que sufrió por haber estado en condiciones deplorables y sometido a unas restricciones y a una situación absolutamente arbitraria y violadora de sus derechos humanos, porque cuando las personas están detenidas, la responsabilidad principal de la vida y de la integridad personal es del Estado. Él murió en prisión, además se dice que lamentablemente se quitó la vida, se suicidó por estas presiones. En Venezuela se tortura, entonces. Evidentemente, cuando en el caso del año 2014, nosotros recopilamos información junto con otras organizaciones, entre ellas el Foro Penal Venezolano, llegamos a la conclusión de que se habían producido flagrantes casos de violación a la integridad personal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que se conoce como tortura. Hubo tratos crueles, inhumanos, y en el caso de la Defensoría del Pueblo, no hubo la gestión de intermediación necesaria para la protección de los derechos humanos de los detenidos, de las personas privadas de libertad. Adicionalmente, hay alrededor de 34 casos que fueron denunciados por el Foro Penal venezolano con pruebas contundentes de que se habían producido efectivamente situaciones de tortura. Y en particular, Provea suscribió el informe de protestas del año 2014 en su edición conjunta, es decir, con nueve organizaciones donde participaron las comisiones de derechos humanos de la Universidad de Mérida, de la Universidad del Táchida, de la Universidad del Estado Zulia, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la organización Civilis, y Provea. Todas estas organizaciones constatamos efectivamente que sí hubo casos de tortura, lo cual es muy lamentable, y te repito, deja mucho que desear acerca de la trascendencia que en el país tuvo haber aprobado una ley de avanzada, pero que tiene contradictoriamente unas prácticas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que la tiran por tierra. Vamos a volver después de esta pausa con los derechos democráticos que usted ha recordado, pues, son de los más violados en Venezuela. Conversamos con Esperanza Hermida, activista en la defensa de los derechos humanos, coordinadora de Provea, una de las principales organizaciones no gubernamentales de Venezuela en esta área. Esto es Análisis Venezolano, en breve regresaremos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo te dan ofertas, nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos, www.baracars.com, arroba Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.